Vamos a dejarle con la palabra del Presidente de la Federación, el licenciado Rubén Acosur. Muy buenos días, distintos delegados de las 17 asociaciones que conforman la Federación Dominicana de Departamento de Defensa. Buenos días a los primeros miembros de la Revolución Electoral y a la señora Montaña Público que está aquí con nosotros. Este es un hecho histórico para nuestra Federación que realmente se enmarca en lo que son el comportamiento democrático del mundo de este país. Por lo tanto, le pido a cada uno de ustedes que de una manera solidaria hagamos uso de nuestros derechos, poniendo en estas elecciones el interés primero de la Federación, del desarrollo de nuestros atletas y del desarrollo del deporte del levantamiento democrático. Antes de darle la bienvenida, quiero también expresarle que en todo este tiempo que hemos estado en el frente de la Federación, hemos tratado de llevarlo de una manera de enmandad, siempre luchando todos por los mismos intereses, sin tratar de votar ningún tipo de diferencia. Toda la vida, gracias a nuestras ilustraciones, el doctor Bolívar Vargas siempre estuvo con nosotros, de que este es una familia y que como familia debemos de tratarnos todos. Así que, le pido a todos ustedes que sigan atorando ese gran sentido que el doctor tenía con nosotros, ya fallecido, pero estoy seguro que si estuviera hoy en día, que sea en una silla de ruedas, hoy nosotros lo estuviéramos aquí. Por lo tanto, le pido a todos que se pongan de pieza para fortalecerle a él un minuto de silencio en su memoria al gran hombre de nuestro deporte, el doctor Bolívar Vargas. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos a aplaudir al G.I.V. ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! No es más que una ratificación al trabajo y en conjunto que hemos tenido todos, porque la pesa en República Dominicana es una gran familia. Aquí todos trabajamos por un mismo objetivo y todos trabajamos por el futuro y el desarrollo de nuestro deporte en República Dominicana. Así que lo que ha pasado hoy ha sido reiterar que nosotros sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas bien y que de aquí en adelante el futuro de nuestro deporte siga siendo más promisorio. Entendemos que estamos en un corto periodo olímpico, pero más allá de eso, en cuanto a la masificación y desarrollo, en cuanto a su gestión, en este nuevo periodo 23-27, coméntenos acerca de ello. De verdad que estamos trabajando, hemos tenido algún tipo de precariedades, pero realmente el futuro es promisorio para nuestros atletas que van en la ruta hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos. De igual manera su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos ha sido prácticamente un evento, un ciclo olímpico muy accidentado, muy apretado, pero realmente con la ayuda de Dios vamos a poder salir airosos de todos estos compromisos que tenemos por delante. ¿Qué nos quedan decir para todas esas asociaciones que han puesto nuevamente sus expectativas y su confianza en el licenciado William Osuna? Nada, decirle a ellos que yo seguiré trabajando, como siempre, esforzándonos para dar lo mejor de mí y que sepan que este voto y que esta confianza que han depositado en mí, yo espero yo no defraudarlo. Con la ayuda de Dios vamos a hacer todo lo posible por seguir impulsando nuestros deportes y llevándonos a lo más alto. En este nuevo periodo, sí, hay algunos miembros que han sido sustituidos realmente y del cual esperamos que ellos también se integren. Como les he dicho, esto es una sola familia y como familia vamos a impulsar nosotros juntos nuestro deporte. Darles la gracia a todas las asociaciones y hay otras asociaciones que en este periodo van a ser incorporadas a la federación, porque ya estamos trabajando con ellos, ya están teniendo resultados, están practicando y creo que con ellos nosotros vamos a tener un buen rendimiento también en cada una de esas demarcaciones y en sus provincias. Se encuentra con nosotros el ingeniero José Ramos, delegado por parte del Comité Olímpico Dominicano. Ingeniero, su balance en cuanto a cómo fue el desarrollo del proceso eleccionario de la FEDO PESAS y su impresión en cuanto a cómo será en cuanto al periodo o el aporte que va a tener lo que es por parte del Comité Olímpico en sí. Bueno, las elecciones fueron conducidas perfectamente. La Comisión Electoral actúa apegada a los estatutos de la Federación, a los estatutos del Comité Olímpico Dominicano y a la Carta Olímpica. El proceso fue transparente, los delegados ejercieron su derecho al voto sin ningún tipo de inconveniente y solo resta decir que felicitar a la recién directiva electa. Nosotros entendemos que tanto el Comité Olímpico Dominicano como las autoridades del Ministerio de Deporte continuarán apoyando a la Federación Dominicana de Levantamiento de PESAS, que es una federación que hace más de 20 a 30 años viene aportando grandes resultados al país en términos de medallas. Y entiendo que los planes que pretende desarrollar este Comité Ejecutivo serán apoyados por el Comité Olímpico y por todas las instituciones que tienen que ver con el accionar deportivo en el país. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Se encuentra con nosotros el profesor Nelson Ramírez, quien en su condición en cuanto a ser el presidente de la Comisión Electoral del Proceso Eleccionario de la Federación Dominicana de Levantamiento de PESAS para el periodo 23-27, su apreciación en cuanto a cómo fue el desarrollo de la misma. Bien, muchas gracias. Pues para nosotros ha sido un honor esta designación por la compañero de la Federación Dominicana de Levantamiento de PESAS para presidir la Comisión Electoral de esta elección. Ha sido una elección ejemplarizante, muy bien organizada, con una participación de un 100% de todos sus dirigentes asociados y el proceso transcurrió sin ningún tipo de incidente en donde los miembros pudieron expresar su sentimiento electivo y resultaron electos por un grupo de dirigentes y muy especialmente un reconocimiento al presidente William Osuna, quien fue electo junto a la Secretaria General de manera unánime por la Asamblea, reconociendo el trabajo que se realizó para nosotros. Vuelvo y reitero, eso ha sido un gran honor y una satisfacción haber dirigido este proceso que es un ejemplo dentro del Movimiento Deportivo Nacional. Profesor, no antes, nos comparte su balance en cómo fue la estructura. Sabemos que contamos con parte de la comisión, está el secretario. ¿Cómo hace usted el balance de todo su equipo de trabajo para este tan importante evento? En esta ocasión yo tuve acompañado como secretario de la comisión del señor Gilberto García, quien es presidente de la Federación Dominicana de Judo y de José Luis Ramírez, como miembro presidente de la Federación Dominicana de Karate. Y estuvimos supervisados por el ingeniero José Manuel Ramos, quien es el primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y presidente de la Federación de Ecuestre, en donde pudimos hacer un trabajo desde dos semanas antes. Estuvimos trabajando en la organización, verificación de toda la documentación, de toda la papelería, de que se cumpliera con todo lo establecido en la ley 122-05, en los estatutos del Comité Olímpico, los estatutos de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y la propia Federación Internacional. Todo transcurrió de una manera ejemplar y se cumplió con todo lo establecido, lo cual nos llena a nosotros de mucha satisfacción y orgullo. También, profesor, pudimos observar que los acompañó, porque no podemos dejar atrás la parte legislativa. ¿Podría también comentarnos de qué personalidad externa, pero a nivel jurídico, pudo estarlo acompañando? Bueno, estuvimos acompañados de la que hace el levantamiento de todo lo transcurrido en esta elección y ella se lleva toda la documentación para preparar el acta que debe ser ya depositada en los organismos oficiales, tal como establece. Por eso se cumplió con todo lo que establece la ley 122-05 y la ley general de deporte, así como los estatutos de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompaña el licenciado Gilberto García, parte de la comisión electoral en cuanto al periodo eleccionario para la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas 23-27. En cuanto a su condición dentro de la comisión, balance de lo que fue el desarrollo de la misma y augurios para lo que va a ser este nuevo periodo. Bueno, primero felicitar a la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas por tan ejemplar elecciones y agradecer la elección como parte de la comisión. Mira, tener la presencia en una elección del 100% es algo que a valorar. Segundo, que en casi su totalidad de puestos no había contrincantes, significa que está unificada, significa que están trabajando con objetivos igualitarios y eso hace de que este evento en el día de hoy salga fortalecida a la PESA. Nosotros entendemos que en estos próximos cuatro años, y yo digo este año 2023, para mí, sería lo que yo le llamo la resaca del COVID, porque sería el año más complicado donde las federaciones logramos salir bien, entonces tendremos un año 24, yo creo, más tranquilo y donde podemos planificar mejor la cosa. Yo entiendo que con esto, la Federación Dominicana de Levantamiento de PESA, bueno, ya con este equipo renovado, muchos de ellos repitiendo otro cambio de posiciones y otro nuevo, yo creo que viene algo refrescante, idea nueva, y eso puede hacer que tenga un año 2023 exitoso como estamos acostumbrados con PESA. ¿Augurios a nivel general y personal para lo que es el deporte en conjunto, para lo que es el desarrollo y masificación para la República Dominicana? Bueno, mira, estamos aquí donde trabajamos con lo que es el alto rendimiento. Yo te puedo decir que lo importante aquí también es no olvidarse de los pueblos, trabajar el desarrollo, eso es obligatorio para poder mantener estos resultados que muchos deportes como la PESA han hecho. En tal sentido, yo como presidente de la Federación de Judo, le digo a mi aliado William Osuna y su equipo, no podemos descuidar el trabajo con los jóvenes, con los niños, porque eso es lo único que garantiza el cambio de nuestros atletas, de la selección nacional senior, para que así no tengamos que vivir una época donde esos resultados que le hacen falta a la República Dominicana, a la que estamos acostumbrados con PESA, dejemos de obtenerlo. En tal sentido, trabajar en las asociaciones, no de continuar el apoyo a esas asociaciones que son las que realmente hacen el trabajo. Licenciado, desde la parte macro, estamos entendiendo su investidura como lo que fue su periodo en cuanto a secretario, pero también llevarlo a la parte ya específica de la secretaría de un proceso eleccionario como fue el día de hoy. No, vuelvo y te digo, el ver el ejemplar proceso, eso te deja dicho los resultados, cómo pueden salir, porque no hay un resultado bueno sin una dirigencia buena, eso no es posible, porque quien dirige son los dirigentes, si no hay buenos dirigentes no hay buenos atletas, eso hay que tenerlo, no hay buenos entrenadores, entonces eso te da un mandato a ti claro de que las cosas deben ir bien en pesas y que debemos seguir esperando los exitosos resultados que nos acostumbre esta federación. No, un placer. Gracias. Se encuentra con nosotros el profesor José Ramírez, quien nos estará dando el balance de cómo fue el proceso eleccionario de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas para este periodo 23-27. Estos procesos comienzan con los registros de los delegados y todos se registraron amparados en lo que dicen los estatutos de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas. Vinieron con su caltabal, firmaron la planilla de concurrente y procedieron luego a ejercer el derecho al voto de manera democrática. Aquí se eligió en condiciones unánimes algunos de los dirigentes y otros no. Eso demuestra que aquí hubo balance y que hubo el derecho a la discrepancia, lo que fortalece la democracia que hay en el movimiento olímpico dominicano, donde la transparencia es un ejemplo, porque aquí no hay ningún tipo de conflicto, no hay ningún tipo de maldad, todo es enmarcado en lo que establecen los estatutos. Aquí hubo algo bellísimo. Concluyó todo, todos los que fueron electos tomaron posesión y se comprometieron a seguir trabajando en beneficio del levantamiento de Pesas de la República Dominicana. Profesor, para concluir, ¿su augurio para este nuevo periodo en cuanto al comité que queda estructurado el día de hoy? Aquí está la capacidad, aquí está la experiencia, aquí está el compromiso. El hecho de que William haya obtenido los 17 votos, los 17, y los demás candidatos haya sobrepasado la cantidad suficiente para ser electos, demuestra que Pesas va a seguir trabajando en beneficio de este deporte en la República Dominicana. Y le auguro éxito, porque ahí hay capacidad. Muchísimas gracias. Todos mis compañeros de las diferentes asociaciones que hoy estuvieron aquí con nosotros, de verdad que me siento muy halagado de un compromiso más de seguir trabajando por cada uno de ustedes. A los miembros de la Comisión que eficientemente han llevado este proceso y a nuestros amigos y hermanos vicepresidentes del Comité Olímpico Dominicano que de una manera muy gentil dicen nuestros estatutos y apegados a lo que dicen los estatutos. Así que nosotros, enhorabuena, vamos a felicitarlo a cada uno de ustedes.